Gracias nuevamente, Raúl. No me costó nada, no te preocupes. ¿Cómo no? Hasta le has dado trabajo a mi Joel. Bueno, en realidad necesitaba a alguien. Faltan manos en la productora. Uy, él te va a servir de mucho, no sabes. Mañana te lo mando tempranito. Chao. Nos vemos. ¿No que no querías nada con Charo? ¿Perdón? Yo los vi. Desde que salieron a la discoteca, ahora son íntimos y se despiden tan cariñosamente. Creo que no debo escucharte. Claro, él va a ser como siempre, el que cae a Torga. Susu, yo solo le hice un favor a esa señora. Me dio pena y evité que metieran a su hijo preso. ¿Y tú por qué tienes que hacerle favores? ¿No es tu amiga? ¿Qué más quieres que le ayudo? Qué caritativo te has vuelto. Simplemente me pareció injusto que metieran en la cárcel a ese tal Joel. Por una travesura. Él solo está enamorado de la hija de Miguel Ignacio y no es para tanto. Claro, ¿quién va a arrestar a Nicolás por hacer algo parecido? Y por último, le di trabajo a ese muchacho, nada más. Raúl, ¿no te parece que estás teniendo demasiadas consideraciones con ella? Susu, no tengo por qué darte explicaciones. Si me crees, bien. Y si no, también. Ahora me tengo que ir. Permiso. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Charta es una maravilla. Es súper limpia, es ordenada, es práctica. A mí me encanta cómo cocina. Mi mamá todavía extraña un poco a Peter, pero ya se le va a pasar a mí. ¿A qué te pasa? Ay, disculpa. Pero cuéntame, ¿qué tienes? Ay, Pinky. Creo que Charo me quiere quitar a Raúl. ¿A beg your pardon? Charo me quiere quitar a Raúl. ¿Quién es Charo? Ay, Pinky, Charo. ¿La horrible mujer? ¿Madre del horrible niño con cara de pez? Ella. Líbrame de las aguas mansas, me decía mi nonita. Ya pensé que Charo era mi amiga. Pues te engañó. Lo hizo para acercarse a Raúl. Si hubieras visto cómo se despedían ahora... ¿Y desde cuándo son tan íntimos? Desde la discoteca. Ahí cambió todo. ¿Discoteca? Es una horrible mujer. ¡Se las sabe todas! ¡Es una serpiente andina! Y Raúl que impidió que a Joel lo metieran en la cárcel. Nunca sepas por qué quisieron meterlo preso. ¡Oh, my!